Bueno, la semana pasada decíamos qué nos pasa a los argentinos, ¿no? Hemos votado a un candidato que nos llevó a un 140 de inflación, que nos tiene en un país totalmente inseguro, con un 50% de pobres, un país sin educación, sin salud. ¿Qué nos pasa a los argentinos que votamos por los jubilados hambreados? Sin una buena cobertura médica, pidiendo turnos que se los dan a varios meses. Vamos a hablar de todos estos temas y ni que hablar de los créditos que otorga el gobierno con la plata que hemos aportado toda nuestra vida. Se la dan a gente que no tendría que dársela. Ah, bueno, vamos a hablar con alguien que defiende mucho a los integrantes de la tercera edad. Él es el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con el doctor Eugenio Semino, que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Qué gusto poder saludarlo. Gracias como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, la pregunta que yo me hago y que se la quiero hacer, ¿por qué votamos así los argentinos? ¿Somos masoquistas? Yo creo que hay un gran estado de confusión en toda la sociedad y realmente lo que se nos ofrece desde el punto de vista electoral termina siendo parte de un esquema absolutamente perimido. Usted y yo lo escuchaba con atención cuando presentaba los temas del programa y en realidad lo que se estaba señalando es la baja calidad institucional argentina. Absolutamente. Y esto parece que se ha naturalizado socialmente. Yo hice un artículo hace una semana o dos semanas que está referido a la nueva normalidad es la crisis en Argentina. Es decir, la vamos aceptando, vamos conviviendo con ella y estamos cada día en un escalón más bajo en términos de lo requerido en cuanto a derechos. Y esto me parece que es lo que nos lleva a un estado de cosas donde los más afectados y a los que más se les sigue sacando es a los más frágiles. En nombre de los frágiles, ¿no? Es decir, entre ellos, bueno, el colectivo que nos ocupa en esta instancia que es personas mayores, personas con discapacidad, a los pobres en general. Entonces, estamos ante una real encrucijada. Esta nueva normalidad que es la crisis nos baja las posibilidades y los criterios de reclamo. Nos sentimos cada vez más indefensos. Y esto realmente habla muy mal y habla de crisis en sociedades que pagan muy caro. Porque, fíjese, los candidatos prometen. Prometen lo que en realidad nunca van a hacer y todos lo sabemos. No es nuevo en política esto, ¿eh? Napoleón decía que no se miente más que durante la guerra, no se miente más que después de la caza, y no se miente más que antes de una elección. Es decir, es una regla que parece ser que los sistemas políticos han adoptado, y estoy hablando del siglo XIX. Sin embargo, las sociedades piden concreciones, piden que se mejoren sus derechos, y hacen pagar a esos candidatos que mienten esas mentiras desde el punto de vista político. Acá esto no ocurre. No ocurre ya desde hace muchos años, y se va justificando el roban pero hacen, es decir, se va aceptando que la corrupción es parte integrante, y lo que llegamos a donde actores nuevos de la política, el narcotráfico, es parte de hoy de ese juego. Fíjese, y vamos a los jubilados y a los pensionados, y a las personas con discapacidad, nadie se pregunta, ni social ni institucionalmente, ¿dónde sale la plata para las campañas? Lo que blanquean de campaña todos los candidatos es absolutamente ridículo. Es tan ridículo como su declaración jurada de bienes. Sin embargo, convivimos con ello, lo hemos naturalizado. Cientos de millones de dólares, ningún ciudadano de a pie puede ser candidato a presidente o a lo que fuere, sin hoy ese tipo de ayudas, entre comillas. Y esa ayuda, esa plata en negro, viene desde los peores lugares. Y en términos de lo que es el colectivo, a las personas mayores, bueno, ya se ha llegado a grados ilusitados, el actual ministro candidato, financia su campaña con la plata de los argentinos, con la misma plata que le hace perder a los argentinos a través del impuesto estacionario. Massa duplicó la inflación, duplicó la devalorización del peso argentino en un año y degradó los saberes jubilatorios a grados ya absurdos. Fíjese, las jubilaciones y pensiones al día de hoy el 80% de ellas son de 87.450 pesos. Lo más bajo en la historia argentina y en Latinoamérica, salvo Venezuela, que son 6 dólares. Ahora, doctor, esas personas que cobran la mínima 87.000 pesos por mes, ¿pueden cobrar o pueden pedir este crédito para jubilados de 600.000 pesos? Sí, en realidad los créditos son otra gran mentira. Los créditos vienen existiendo desde el 28 de diciembre del 2012. Lo único que hizo el candidato es, en el 10 de agosto, aumentar los montos que se venían dando. Ese monto era 240.000 pesos y pasó a partir de ese momento a 400.000. Y frente a esta nueva elección, digo, el 10 de agosto, porque había elecciones paso al 14, ¿no? Pero se devaluó, digo, las elecciones pasó al 13 y el 14 se devaluó al 22%, por lo cual ya esos créditos carecían del valor del propio anuncio. Pero, por otra parte, esos créditos se solicitan por un proceso de pedido de turno de informática. En realidad, los que se fueron dando, se fueron dando antes de la elección pasada. Y, por otra parte, el anuncio era sobre 55.000 millones de pesos, que es el equivalente a 120.000 créditos de 400.000 pesos. Los jubilados y pensionados son 7 millones y medio. Frente a esta nueva elección se aumenta el monto a 600.000 pesos y, en realidad, podrán sacar cuando tengan turno, después de la elección, los que puedan. Pero lo que importa es la elección y el crédito, como usted decía, no sólo que es gravísimo en términos de lo que implica para el propio jubilado, en muchos casos, por otra parte, como tienen tasas promocionales, lo saca la familia, saca la plata del crédito y lo pone, esa tasa que es del 40%, pone esa plata en un plazo fijo al 135% en cualquier banco comercial. Esto, y no condeno a quien lo hace, sino simplemente es parte de la familia, de las necesidades que están teniendo. Pero, por otra parte, se anunció los créditos hasta un millón de pesos para trabajadores activos. La plata, tanto de lo que se le da al jubilado de créditos, entre comillas, y lo que se le da al trabajador activo, hasta un millón, quien puede llegar a tramitarlo, sale de los recursos de ACES. Es decir, sale de la ver del jubilado. Lo mismo que el reintegro de IVA. Cuando uno dice, no, pero hay reintegro de IVA, que por otra parte, ¿sabe cuándo se va a reintegrar el IVA, que supuestamente se está reintegrando a partir del día de hoy, para el mes de marzo o abril? Vaya a saber qué país tenemos en ese momento. Bueno, pero nos hemos acostumbrado también, doctor, y usted se olvidó de ese detalle, del relato, de las mentiras que nos tenemos y que nos creemos, que nos dicen diariamente y que nos creemos diariamente. Por eso, decía, naturalizamos la crisis. Y ganancias. Ganancias muy correctamente requerido por los trabajadores de sueldos más importantes. Un sueldo importante es un sueldo mínimo en un país normal. Un sueldo en dólares, 2.000 dólares es el sueldo mínimo, 2.500 es en Estados Unidos, alrededor de 2.000 es en la Unión Europea. Acá es el sueldo top, ¿no? Bueno, se le saca la imposición de ganancias, pero ¿sabe qué financia el IVA y ganancias son los dos impuestos que ponen plata en el sistema de seguridad social? En paralelo, siguen pagando los cuidados. Esas medidas. Además de esto, se está empobreciendo a la clase media, y era la clase media los hijos que le daban una mano a sus viejos porque a los jubilados no les alcanza con la jubilación para nada, digamos. Entonces, es como que están empobreciendo a la clase media y la clase media está limitada en seguir ayudando a sus padres, ¿no? Así es, y a estos hay que sumarle que no hay atención en la salud. Claro. Y no hay atención. Eso también le quería preguntar, ¿no? La falta de insumos, los retrasos, uno pide un turno y se lo dan para 3, 4, 5 meses. Sí, y aún en las prepagas, ¿eh? Es decir, va llegando a todos los sectores. Obviamente, quienes somos población añosa, la necesidad de la urgencia en la atribución es mucho mayor por las patologías que tenemos. Por la tasa de uso del sistema y por lo que implica la falta de tratamiento. Pero decía que esto ya es generalizado y es otra de las cosas que no se habla. Ahí está afectado el derecho humano, uno de los derechos humanos esenciales, que es a la salud. Hoy, la falta de insumos, no lo estoy diciendo yo ahora, sino lo han dicho ya todas las sociedades profesionales, las sociedades de cardiología, cardiólogos intervencionistas, las sociedades de cirugía. No hay insumos. Vale decir, hoy hay un aneurisma cerebral y si no está el estén en el país, para la operación el paciente se muere. Es decir, quienes tenemos, mire, fíjese dos derechos conjuntados fundamentales y que tiene que ver también con la baja calidad institucional y con lo que se desconoce de los propios fallos judiciales. Es decir, hoy nos están cumpliendo amparos por falta de insumos. Claro. Bueno, realmente... Cautelares, no refiero. Tal cual. Y hay problemas, con los jubilados ya me han dicho muchos, con los audífonos, con la vista, muchos quieren... No hay cristalinos. Exactamente. No hay cristalinos. Exactamente. Sí, no hay cristalinos, no hay audífonos, no hay estén, no hay cánulas. Ahí, cuando le dan un turno para una tomografía a tres meses o una videocoronoscopía, es entre otras cosas, porque no hay dos insumos centrales que tiene todo el sistema de salud, no hay los que refería, pero tampoco hay insumos materiales, pero tampoco hay recursos humanos. El recurso humano, que es el recurso más difícil de formar, de incorporar y de mantener, es lo más resentido en nuestro sistema. Se le paga miseria, dejan la actividad porque tienen que hacer varios trabajos, refiero a todo tipo profesional o trabajador de salud, y vemos que con esto convivimos. Tuve hace algunos meses una reunión con jueces federales de todo el país que están en el siguiente dilema. Cuando le llega un tema de una falta de insumos de salud, conceden la cautelar, obviamente por la urgencia, o una droga oncológica, que también faltan, conceden la cautelar, pero tienen un problema ético ellos, porque no pueden verificar, no hay capacidad en términos de peritos y demás a disposición, o el amparo ya se hizo una medida ordinaria en Argentina, un verdadero disparate en cuanto al derecho, conceden la cautelar, sabiendo que alteran el orden de prelación del sistema. Porque el universo, me pasa a mí todos los días en la Defensoría, mi universo es el caso que yo conozco, pero no sé qué hace el PAMI o una hora social. Cumple con la manda judicial, a veces ahora tampoco, pero cumple con esa manda judicial en detenimiento de otros pacientes que tal vez eran de mayor urgencia su tratamiento o su intervención quirúrgica. Doctor Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, podríamos estar toda la mañana, porque las demandas son muchas, pero bueno, la vamos a seguir en cualquier otro momento. Le mando un abrazo. Le dejo un tema, Marcelo, si me permite, simplemente un tema para otra mañana, o para todas las mañanas. Al César hace cinco meses que no paga las sentencias firmes, ya vencido los plazos de los 120 días hábiles, etc. Haz 30 de por medio y demás, no cumple. Lo que habría que hacer, que la justicia le meta multas al bolsillo del funcionario que no cumple, y ahí empezarían a cumplir. No, pero se fijan a las 30 y tampoco cumplen. Así que realmente, por eso la baja calidad institucional a la que referíamos al principio de la nota. Seguro. Doctor Eugenio, gracias. Abrazo grande y buen domingo. Un abrazo grande, lo mejor para usted. Gracias. 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 Gracias.